Hola, los saluda Andrés Cantor y Sammy Sadofnik. Telemundo te trae lo mejor en deportes, estamos buscando corresponsales en Los Ángeles. Cuéntanos cómo te parece que van los partidos en el torneo. Hola, mi nombre es Gloria Manso, vengo desde Santa Ana, California, a apoyar a Leones Negros, el equipo de mi hijo. Gracias a Telemundo, nosotros vamos a ser campeones. Hasta pronto. Gracias por el reportaje, te deseamos muchísima suerte como corresponsal. Y recuerden amigos, la emoción del fútbol mundial está aquí, disfruta todos los partidos en vivo por Telemundo. Cadena oficial de la Copa Mundial de la FIFA, Rusia 2018.